No mames, el servicio postal está repartiendo propaganda de Morena De todos ¿Por qué? Porque nos la mandan por correo ¿Cómo te van a mandar esa propaganda por correo a ti? Tiene A ver, préstamela ¿Por qué te lo va a prestar? A ver, pues déjame ver En todas las casas estoy dando Por eso, pero nomás de Morena, ¿dónde están los de pan? Porque todavía no llegan A ver Tenemos unas tres semanas para repartirlos Pero ustedes no tienen por qué estar haciendo esto, compadre Está mal, está mal ¿Y dónde están los de pan, por ejemplo? Ustedes que están repartiendo de todos Sí, nos van a llegar No, no Pero todavía necesito, aquí vas a estar Van mal ustedes Nosotros somos empleados No, pues ahí está el pedo Ahí está el pedo La corrupción Y luego, pues es que está mal El gobierno está mal con esto Fíjate nomás No es posible, compadre No es posible Y tú no tienes la culpa, como dices Pero ve El servicio postal mexicano Repartiendo propaganda de Morena ¡Verdad!